El cambio de ruta es ahora, en el hoy, en el presente, es conocer qué cambiar, qué detener y qué transformar, cómo hacer un cambio, si no se sabe qué cambiar, y para cambiar es importante conocer qué sucederá. Conocer qué sucederá para hacer los reajustes necesarios, para tomar las responsabilidades de cambiar por uno mismo en el hoy y para el mañana. Ahora, cada naturaleza planetaria, cada factor del mapa astral, de la carta astral, debe ser depurada y transformada, porque a través de ellos se transmiten las sombras, somos agentes, bisagras de una vida a la otra. ¿Cómo hacer de una vida, una vida feliz y luminosa, si no se sabe su origen, si se desconoce de dónde vienes y a dónde vas? Es este el secreto del cambio, allí está el control para mirar hacia la luz, hacia el movimiento y hacia la creación. El tiempo es un continuum de sucesos que va desde el infinito negativo al infinito positivo. Y cada presente es un quantum de ricas vivencias que merecen ser examinadas y depuradas como filtro de los errores del pasado para el futuro. Y este continuum del ayer, al ser depurado en el hoy, se convertirá lo más diáfano y maravilloso para el futuro. Pero es en el hoy, con la carta astral que uno tiene, que ha nacido, donde tienes que hacer los reajustes para el mañana. Pero ¿cómo lo vas a hacer si no sabes de dónde viene? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿En qué etapa histórica has vivido? ¿Dónde has estado? ¿Cómo has hecho posible que esta transmigración negativa persista en el hoy para que el día de mañana continúe ese fantasma, esa nube negra?